Pero si esto va a ser algo de magia ¿Eso es puro vidrio? Uh, ¿de veras? Ya, vamos a hacer desaparecer 1, 2, 3 Uh, ¿de veras? Muchas gracias Uh, mira, mira, pero si este lo que está afuera Oh, ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¡Malditos secretos del mago! Uh, chao